Que pases chavales un nuevo vídeo, ven tenemos aquí un nuevo gameplay de Call of Duty World War 2 Y vamos a ver si echamos una partidita en el mapa del cañón Miedo me da, miedo me da porque aquí la gente campea que flipas Yo ya por si acaso me he puesto el sniper que es lo único que funciona en este mapa Y comprobado 100% real, no fake, 4K, mmm... Baby no fake, ¿sabéis? Venga vamos, ya en serio Vamos a ver si nos centramos Cosillas que os tengo que comentar en este vídeo Necesito 25 bajas para sacarme la orden del día de conseguir 25 personas En una misma partida de duelo por equipos Con lo cual ya por lo pronto en este mapa va a ser imposible ¿Por qué? Pues porque el ritmo de juego aquí es lento no, the next Ahí estamos, yo digo, tarde o temprano va a pasar así que vamos a darle cañita También hay que meter ese tiro No era facilillo que digamos tampoco Porque no es que hubiese mucho campo de visión para atacar al contrario Ojo, tenemos el respawn enfrente Con lo cual eso significa que esto va a estar lleno de tíos Y no hay nadie Ojo Como que no hay nadie, dale Como que no hay nadie, loco Vale, 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 vale Lo hemos sacado, ojo Vale, vale, vamos a movernos, vamos a movernos Vamos a movernos, que esto a mí No me interesa, no me interesa, ¿por qué? Pues porque ya ha muerto mi compañero, jaja Era bastante obvio que se iban a cabrear un poquito bastante con toda esa zona Con lo cual aquí, tío, me estoy arrimando demasiado yo a... Vale Vale, 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 nos hemos sacado todo, nos hemos sacado todo Vamos a aprovechar para tirar esto Con suerte, nos dejan tirarlo y no hay muchas complicaciones que digamos Así que, venga, vale, nos hemos tirado esto también Vamos a sacarnos esto Vamos a ver si conseguimos unas cuantas asistencias Vamos a ver si conseguimos unas cuantas asistencias Ese hombre me ha visto, ¿eh? Ese hombre me ha visto Nada, tío, era imposible, era imposible Y yo digo, voy a intentar buscarle la vuelta para intentar meterle lo que viene siendo la pala por donde le quepa Pero nada, vamos a ver si tiramos esto Vamos a campeárnosla Os lo digo tal cual, ¿eh? Vamos a campearnos el paquete ¿Por qué? Pues porque es lo que toca y es lo que vende Así que, venga, a ver si nos sale algo curioso Vamos a ver si lo rompemos y no se revienta esto Vale, vale, viene gente, viene gente, viene gente ¡Epa, compañero! Pero que esto es mío ¿Piloto de combate? Vale, tenemos un caza, ¿eh? Tenemos un caza que lo vamos a lanzar cuando más tranquilo esté el asunto ¿Por qué? Tenemos solamente cuatro balas, ¿eh? Sí, hay que tener un poquito de... ¡Ojo! Vale, compañero, decígete, derecha-izquierda, ¿sabes? Madre mía, no sé quién me ha salvado, pero muchísimas gracias, tío Era una free kill, no, the next The next ¡Ay, voy, 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 voy! Vale, 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 vale Sabemos que estás ahí, ¿eh, compañero? Sabemos que estás ahí, sabemos que estás ahí Pero no pasa nada, tío Es que yo, aunque lleve un francotirador Es que mi forma de jugar es como es Así que, mira, vamos a ponernos... Vamos a ver si arrañamos una kill por aquí Compañero, te he visto, ¿eh? No hagas mucho ruido Que esto está... ¿Solicitado o no? Lo siguiente Venga, va Vamos a ver si lanzamos esto con toda la tranquilidad del mundo Vamos a ver si... Y metiéndolo por aquí Tenemos a dos compañeros Eh... En teoría Vale, 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 vale Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer Se hace, se hace, se hace, se hace Nada, está todo el mundo cubierto, tío Está todo el mundo cubierto Así que solamente nos hemos llevado a uno Eh... Tampoco me voy a sulfurar Porque nos ha tocado en un paquete Y nos podría haber salido un UAV, por ejemplo Bueno, pero gracias a un UAV yo Podría haber encadenado unas cuantas kills Pero, bueno, está Vamos, vamos a ser optimistas Vamos a ser optimistas Vamos a pensar en esta gente que está Campeando, campeando, campeando Yo digo, me di la vuelta, me... Me di la vuelta, ¿no? No me da tiempo a sacar el francotirador Con lo cual, pues... Es... Lo que hay Este uno pa... Este uno pa uno Te lo tengo que ganar, ¿eh, compañero? Me tengo que posicionar en algún sitio así épico Y no Porque el pavo se ha pirado Así que... Pues nada, pues si no quieres ese enfrentamiento Uno pa uno Que no, qué broma Vamos a volverlo a intentar, loco Vamos a volver En ventano no hay nadie, tío Y lo que es aquí en derecha Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, vale Vale, o me sale o le entro O me sale o le entro Me sale Que, 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 no obstante Yo ya estaba entrando, ¿eh? Yo ya estaba entrando A mí no me gusta eso de quedarme detrás de una esquina Hombre, a no ser que me esté sacando ahí una racha Que flipa Si sea totalmente necesario no morir, ¿sabes? Pues yo digo, pues, oye Vámonos con calma Por cierto, tenemos 40 Y nosotros 9 Ni de broma vamos a llegar a 25 en este mapa Ya lo he dicho al principio Así que, pues, va a ser un poquito un bloque No obstante, vamos a ver si nos hacemos Una partilla Una partidilla Un poquito Interesante, por lo menos Así que nada Tenemos aquí este nivel 26 Vamos a utilizarlo de conejillo de indias Que ya él Vaya llamando la atención Vale Vale No puede ser Me ganó el duelo Pensaba, pensaba que me iba a hacer Eh La cosita con la cabeza esta, tío He glitching Con el tema de la cajita, tío Pero que va El hombre ha ido a los suicidas Se ha echado pa'l lado Yo no me lo esperaba Y la verdad que le ha salido bastante bien Le ha salido bastante bien Aquí el truco está en un uno pa' uno Con francotiradores O sorprendes O te revientan ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va a saber Que tú lo primero que vas a intentar Es resguardarte en la zona Pues más sencilla Que tengas en ese momento Y ahí, ¿qué pasa, loco? Ha habido un poquito de sobresaltamiento, ¿no? Se han ensalzado demasiado Y se han calentado el pechito un poco Así que nada, vámonos por aquí En cuanto a las noticias Y guay Algo que os quería comentar No sé si lo he hecho ya La verdad Vamos con el tema De los cut points Que ya la han activado En este Call of Duty Y eso conlleva A que Ya han sacado No puede ser Yo digo Si la falla Le meto con la pala en la cara, tío Digo Ya han sacado el tema de los cut points Con lo cual ya hay unos modelos de armas disponibles nuevos No los he probado No sé si hay algo roto No sé si Cuál es realmente la que más merece la pena Múvete, compañero Derecha, izquierda, tío Estoy fatal aquí, ¿eh? Ya os lo digo Estoy fatal y he perdido la respiración Con lo cual era free kill total O sea, era un Era un pollito ahí, ¿sabes? Así que nada Madre mía, la ventana, compañero ¿O qué? Digo yo que era la ventana, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Vamos a ver ¿Dónde está el enemigo, loco? Vale, 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 vale ¡Epa, loco! Madre mía Madre mía Vale, me piro, me piro, me piro Me piro De aquí no puede salir nada bueno Vamos a buscarle las vueltas por otra zona Mi compañero está disparando a aquel de derecha Con lo cual yo también lo voy a intentar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muévete, compañero Ponte de secundaria una pala Sé feliz Y disfruta Comiendo perdiz Vale, vale, vale Vale, vale Ahí, ahí, ahí Vemos un pie por ahí, ¿eh? Vemos un pie por ahí Eso siempre Vale, vale, vale Ahora mismo soy un pollo Soy un pollo, soy un pollo Corriendo en línea recta Nunca corras en línea recta En un mapa de snipers Vale, vale Le podemos pillar por la espalda, ¿eh? Si no me ve ¡Ay! Me lo quitaron, me lo quitaron, me lo quitaron Vale, pero aquí había dos, ¿eh? Aquí había dos Con lo cual hay que ir con un poquito de calma Por aquí enfrente puede ser que tengamos Movimiento ¿Vale? No se quiere asomar tampoco Vale, el chaval nos ha salido un poquito vergonzoso El chaval nos ha salido un poquito vergonzoso Ojo, que tenemos aquí a mi compañero Pasándolo un poquito mal, ¿eh? Vamos a ver si nos encontramos con el que Lo ha matado en ese magnífico cara a cara Y Vamos a ver si hacemos un poquito de respawn también, ¿no? ¿O qué? Vale Te la llevas puesta Te la llevas puesta Y por aquí si me sale por la puerta Se la podemos liar, ¿eh? Se la podemos liar Si está la ventana, mal Si está la ventana, mal Porque se la hago Y si me van dando por ahí fatal también Ahí va La lié La lié, gente La lié Pero bueno, está Ha sido una partida bastante interesante con el francotirador Ha habido cosas bastante chulas Y nada 73-75 Eh, talent crece y baja al final Vale, tenemos una Tenemos dos Y finalmente tenemos tres Si eres nuevo Y has llegado recién al canal Suscríbete Y déjame un comentario En lo... Abajo Abajo en el vídeo ¿Por qué? Pues porque yo ya haré lista contigo Y te pondré los saludos del día siguiente Con lo cual Todo el mundo feliz y contento Todo el mundo se lleva la bienvenida Y forma parte de este futuro gran canal Así que bueno, gran canal y ya Porque estoy súper contento Con los suscriptores que tengo Pues sois los mejores que pueda haber ahora mismo en la plataforma Así que nada Eh, lo dicho Eh, si queréis un pack opening Abriendo caja Solamente tenéis que decirlo Hasta luego Y disfrutad con los videojuegos